Buenas noches a todos, bienvenidos a Lo doy porque quiero. Antes de empezar con la charla que tenemos hoy, les voy a contar que tenemos a la charla que tenemos hoy. La charla que tenemos hoy es E7, el profesor Mario T. Paz, E7, el profesor Mario T. Paz, el integrante de un grupo que se llama Quimicomedia, y yo creo que es la persona que más lo doy porque quiera hasta el momento, con una charla que se llama El discreto encanto de los superhéroes. Y el jueves 9, viene Nelson Correa, que es diseñador gráfico, ilustrador infantil y fundador de la casa de Carlota Medellín, con un estudio de diseño único en el mundo y genialmente diferente. Recordarles que Lo doy porque quiero, se ayuda económicamente con el aporte voluntario, con dos tarjetos que van a pasar, que ahorita lo encontrarán, uno que es para el aporte voluntario y uno que es para las otras calcomanías, para que ustedes lleven las calcomanías que quieran. Bueno, y entonces hoy tenemos a Hendrik y a Konstantin Kanzel, alemanes cofundadores del refresco orgánico de Haddad, con una charla que se llama Un sueño que se convirtió en Quimicomedia. Buenas noches, muchas gracias por venir. Bienvenidos. Gracias. Nosotros vamos a presentar hoy nuestro guito. Mi nombre es Hendrik, yo soy el cofundador, todos con mi, a Konstantin, de una empresa que se llama Frost. Frost es alemán significa salud. Entonces, primero, brindis. Frost, a todos. Muchas gracias por venir. Hola, que les guste. Todas las preguntas, si no entienden nuestro hispano-alemán, nos paran. Cualquier cosa después podemos hablar. Y voy a hacer la primera parte. La charla se llama Un sueño que se convirtió en poquito. ¿Cómo llegó a pasar que hoy somos emprendedores de vivías en Colombia? Yo voy a empezar un poco con nuestra historia. Somos cuatro hermanos en total. Yo soy el mayor. Allá en la foto soy yo a la mano derecha. En el medio, mi hermano Konstantin. Y a la mano izquierda, Christoph, un otro hermano, y falta el cuarto que se llama Vener. Eso era de 1924. Crecimos en Hamburgo, en el norte de Alemania. Tierra más o menos fría. Pero en el verano es muy linda. Estoy muy bien. Y nosotros cuando crecimos, mi hermano Konstantin y yo más que todo, trabajamos mucho con jugos orgánicos en Alemania. Más que todo emboltellados. Esos son tres de los proyectos de Alemania que conocíamos en el camino. El primero es Lemonade. Ellos son también como una empresa que nos asesora durante todo el camino, desde hace como más de tres años. Casi tres años. Ellos son también de Hamburgo. Esta empresa fue fundada por unos conocidos de nosotros y algunos amigos de nosotros trabajan con ellos. Ellos hacen limonadas orgánicas que tienen un hecho social. Ellos donan una parte de las ganancias en proyectos en Paraguay, en África, en diferentes proyectos agropecuarios allá. El segundo es Lemonade, también de Hamburgo. Es una cola regional y especial de esta empresa es que es un colectivo. Entonces no hay un jefe allí normal, como se conoce, sino que todos toman todas las decisiones juntos. Lo que es muy interesante y también son bastante exitosos. Fueron fundados en el 2008, creo yo, y todavía existen con esta estructura. Es un poco caótica, yo formé parte de este colectivo, es muy caótico y todo se tiene que discutir mucho, pero muchas veces las decisiones al final, cuando se toman, son bastante buenas. Porque se discute hasta que nadie tiene un veto. Nadie dice que yo no quiero esto, ¿por qué? Siempre es muy importante el por qué, el argumento, pero bueno, es un proyecto bastante chévere. Lo último se llama Proviant, es un Startup Bassoin de 2011-2012 de Berlín, de la capital alemana. Ellos hacen así como los otros, jugos a base de diferentes frutas. Muchos de ellos son gasificados, lo que vamos a contar más adelante que también eran sueños de nosotros, hacer jugos gasificados. En Alemania tomamos muchos los jugos así, pero ellos fueron con este proyecto más exitosos que nosotros. Listo, nuestro es sin gas. Se llama Tecara, acá tengo la botella, enseguida les vamos a dar la degustación. Es a base de mango y maracuyá orgánicos, y endulzado con panela orgánica. Todos los insumos que utilizamos son originales, hasta los envases que son bien ligados, hasta las tapas. Todo lo que utilizamos, intentamos de comprar en Colombia, para no importar nada, aunque nosotros importamos en Alemania. Es orgánico, como les dije, es certificado orgánico, así que el primer grupo es certificado orgánico hecho en Colombia. en Colombia tiene un hecho social y un hecho sostenible. De estas tres dimensiones vamos a hablar hoy. Y en total nos parece un proyecto gusto, porque estamos intentando no molestar a nadie con este proyecto, sino hacer las cosas buenas, y siempre tiene una manera justa y positiva de hacer las cosas. Bueno, yo voy a contar un poco sobre la historia, cómo llegamos a este punto de tener un jugo en la mano. Muchos de ustedes de pronto piensan que el camino al éxito es más o menos así. Que uno empieza y hace como tres o cuatro cruzitas, hacen algunas conexiones y ahí está el éxito. Entonces, cada quien de ustedes que ha intentado de hacer un proyecto el mismo, sabe que en la realidad el camino es más así. Y así nos fue a nosotros. Por mucho tiempo, mi hermano Constantín tenía esta gráfica, con estos dos lados, en su computador, como el desktop, para recordar todos los días que, bueno, aunque nuestro camino es más enredado que así, al final de pronto vamos a llegar a llegar a más años. Entonces, ¿cuáles fueron algunas etapas en nuestro proyecto? Bueno, no teníamos ninguna idea de lo complejo que será. Cuando empezamos en noviembre de 2013, pensamos que eso va a ser bastante fácil, no hay jugos orgánicos, es un nicho absoluto de mercado, vamos a mezclar algunas cosas. Entonces, literal, las pusimos en la cocina, compramos algunas frutas, allá hay una tienda orgánica, y las mezclamos y las intentamos de pastoralizar nosotros mismos. Y le ayudamos a algunos colombianos para probar, porque sabíamos, bueno, nuestro gusto alemán no importa a nadie. Entonces, los con los cuales vivimos tenían que probarlo, y sabían maluquísimos. Y nos molan, ellos, así, con la cara. Bueno, entonces, eso es como empezamos, en el Fikis Point, la parte sensorial, la parte del sabor, más bien, la vamos a hacer con un profesional. Ahí empezamos a ver un poco la complicidad de este proyecto. El segundo es, hicimos muchos errores y quemamos también fondos. Es un check muy grande, y una historia es que nosotros empezamos con un otro envase. Ahora este envase tiene una tapa de 38 milímetros, que se llama Twist Off. Estos son aquellos que hacen este sonido muy bueno cuando se abre. Y nosotros queremos ayudar con otra tapa, que se llama tapa Corona, que es la tapa de las cervezas. Y nos estamos tan seguros que vamos a rentar dentro de 6 o 8 semanas, que compramos 100 mil de estas tapas, bien decoradas, con una D, bien chévere, de logo. Así que ni la podemos vender hoy, porque al final no salió con esta botella, no funcionó el proyecto de Jugo con Gas. Entonces, ya tenemos en la bodega todavía 102 mil tapas Corona, con una D. Alguien que nos las necesita, podemos hablar de suerte. Casi seguimos yendo a la casa. Nosotros como extranjeros, para nosotros es un tema muy especial y cada año el tema de la visa para nosotros es algo muy serio, porque si algún día el gobierno colombiano decide de no darnos más la visa, este proyecto va a ser mucho más complicado. Pero, bueno, gracias a Dios, hace una semana recibimos la nueva visa por un año más. Y, bueno, en este caso, quería más bien decir que casi quemamos todos los fondos, casi no sabíamos más, estábamos en un rincón allá y no sabíamos cómo salir. Eso era la idea de Jugo con Gas, que no nos funcionó, no encontramos ninguna forma de hacerlo estable, aunque con pasteurización, se nos dañó toda la producción después de 6 días, y casi no teníamos fondos para hacer otros intentos y no sabíamos cómo. Entonces, sí, estamos como en un punto muy bajo y pensando qué vamos a hacer próximamente. Y cómo vamos a ir a Alemania y allá, pues de pronto buscar trabajo para pagar todas las libras. En este punto ya estábamos, pero, si es que se pueden imaginar, ya creamos bien esa idea, sentíamos el camino, empezamos de cero una vez más, ok, vamos a olvidar todo lo que hicimos, vamos a hacer un Jugo sin Gas, aunque nuestro sueño sigue siendo de hacer un Jugo con Gas. Vamos a cambiar la botella, vamos a cambiar la tapa, vamos a cambiar todo el pastillo básicamente. Y con esto, si triunfamos, lo que en nuestro caso es que se le echó el Jugo. Listo. Y con esto, queríamos darles la licitación a los que quieran, a ver cómo combina con la cerveza. Lo que sabemos es que mezcla muy bien con el ron, para los que yo escribí en el roncito, está bastante chévere. el mango y el maracuyá, como saben, el dulce de mango y el ácido del maracuyá, en usar el parpanela, en el toque criollo, todos los insumos son certificados. Para que les guste el sabor, y va a seguir en el roncito. Listo. Primer que todo, yo quiero presentarles, a esta... Es fácil. Esperamos un minuto ya. Sí, todos tengan... ¿Qué falta? Manos arriba. Primero que todo, yo les quiero presentar a esta señorita hermosa que se llama Ulrike Yesen, ella es la madre de nosotros dos y de dos chicos más, Benedict y Christophe que Enrique les presentó también y ella es la mejor madre del mundo pero esta no es la razón porque yo les estoy presentándola, la cosa es que ella también es la razón porque nuestro jugo es orgánico, porque esta señorita nos criaba a nosotros cuatro, cuatro hombres crecientos con mucha hambre siempre y ella nos criaba sola y trabaja como profesora en Alemania, estuvimos de clase media, no tuvimos mucha plata, super poca tampoco pero cuatro hombres creciendo con mucha hambre siempre cuestan mucho y ella tomó la decisión en algún punto de nunca, o puedes comprar pocas, pocos juguetes, pocos relojes, pocas cosas nuevas, no el más nuevo Playstation sino ella invirtió toda su plata, la poca plata que tenía en productos orgánicos, ella siempre compró frutas y verduras frescas orgánicas y alimentos pues también procesados pero orgánicos porque ella se quería sentir a 100% seguro que lo que ella daba a sus hijos es algo bueno, nosotros crecimos toda nuestra juventud con alimentos orgánicos, yo sin saber exactamente lo que significa, yo sabía orgánico y a veces pregunté mamá porque compras estas calorías tan feas, tan pequeñas porque no vas al supermercado y compras una bien grande, de pronto es más barato, pero ella siempre siguió su camino porque ella sabía que es una buena cosa y yo creo que como ustedes pueden ver, nosotros sí estamos bien saludables, entonces sí funcionó, pero entonces esa es también la razón porque nosotros creemos mucho en los beneficios de alimentos orgánicos porque crecimos así, en algún punto cuando yo tenía algunos 14, 15 años empecé a mirar que son productos orgánicos, ni sabía que son productos certificados orgánicos y revisé y yo me imagino que algunos de ustedes tampoco saben lo que es un producto orgánico, entonces les voy a contar muy rápido un poco lo que es, que significa un cultivo orgánico, eso significa primer que todo una característica es que no pueden tener monocultivos sino necesitan una variedad, una variedad de frutas, una variedad de verduras, aquí tienen lechuga y tienen zanahoria y tienen algunas otras cosas, esta foto es de una finca certificada orgánica de aquí de Llano Grande que se llama Organic, es de un amigo de nosotros que se llama Sebastián Hernández, les invito a pasar, ellos siempre están abiertos y también reciben visitas para gente que quieren saber un poco más como uno se puede imaginar una finca certificada orgánica, entonces más que todo tienen verduras, pero la primera característica es una variedad, no hay solo un monocultivo sino una variedad de frutas y verduras, que más es una característica de una finca orgánica, son seres vivos en la finca, cuando uno camina puede ver una rana, también necesitan algunos animales, pueden ser gallinas, pueden ser vacas y aparte de animales y, si animales, son también plagas, son seres vivos, son microorganismos que viven en esta finca, que hacen que viva algo en esta finca, entonces la segunda característica son seres vivos en una finca. La tercera cosa son fertilizantes orgánicos, ellos necesitan su compost y ahí manejan todos sus residuos orgánicos y tienen sus fertilizantes orgánicos allá, esta es una foto de San Sebastián del chico de Llano Grande, que también vende estos fertilizantes orgánicos. Otra cosa son pesticidas, pero pesticidas orgánicas, pues hay un gran problema de pesticidas químicas que uno compra, porque son mucho más baratos, pero uno puede también hacer sus pesticidas orgánicas, uno puede hacer una mezcla de ajo, cebolla y de ají y esto también sirve contra las plagas, pero tiene un riesgo mucho más alto y es más costoso y se necesita mucho más conocimiento para saber contra cuál plaga tengo que hacer cuál mezcla. Pero estos también son pesticidas orgánicas que maneja nuestro amigo San Sebastián, ahí arriba en Llano Grande y él incluso estudió toda esta cosa, entonces él cuando ve una plaga, él sabe lo que mezclar para trabajar contra esta plaga. Entonces básicamente lo que significa un cultivo orgánico es un cultivo que fue tradicional, que hace 70 años fueron todos los cultivos fueron orgánicos, no había pesticidas químicas, no había químicos de las empresas Monsanto y Bayer, entonces lo que ellos cuando encontraban una plaga en la finca, ellos tenían que buscar alguna solución y mezclaban algo y miraban si funciona o no, pero eso sí tiene un riesgo súper alto. Listo, entonces ustedes de pronto se preguntan, listo, seres vivos, una variedad, algunas pesticidas, un compost, ¿qué es lo especial? ¿Por qué nos estás contando esto? Porque mucha gente se imagina que la lechuga que uno compra en el éxito, son exactamente cultivos así. Pero, lastimosamente, 98% de todo que uno se puede conseguir en la mayoría y en el éxito, no son cultivos así, sino hay un problema súper grande hoy en día, global, que hay monocultivos que solo tienen un cultivo gigante, que por ejemplo aquí son fresas, son miles y miles y miles de fresas, estas fincas compran pesticidas químicas en una gran cantidad por un precio súper bajo, lo echan todos los días a todas las frutas y así no van a haber ninguna rana, no van a ver ninguna mariposa, no van a ver ninguna insecticida, no van a ver nada en estas fincas, nada, no hay seres vivos, no hay una variedad, ellos solo manejan una fruta o solo lechuga y miles y miles y miles. Entonces, lastimosamente, estos son los cultivos que uno compra en el éxito, en los supermercados grandes y en Colombia este problema es mucho más grande porque no hay regulaciones de límites de estas pesticidas químicas, porque no hay máquinas y herramientas para medir una lechuga en el éxito y medir cuántas pesticidas químicas contiene. Entonces, aquí en el país, las grandes empresas de agroquímicos tienen muy buenas ventas porque ellos asesoran a todos los campesinos a siempre usar más y más y ellos lo echan. ¿Por qué? Porque funciona. Estos cultivos nunca se dañan. Eso no tiene un riesgo porque echan tantos químicos que no viene nada, no viene ninguna plaga. Listo. Esta foto dice que si no es saludable para respirar, ¿cómo puede ser saludable para comérselo? Listo. Esta es la única pantalla que es muy negativa y a mí no me gusta hablar súper político, por eso yo voy a volver a las cosas buenas, a los cultivos orgánicos y todos los beneficios. Primero que todo quiero mostrar un video de un minuto y treinta que habla un poco sobre lo orgánico. Hay algunos monos de Suecia. Falta el tono. Están tratados con pesticidas. Muestro de lo que se ha creado hoy es tratados con pesticidas. Eso no es tan saludable para el ambiente, pero ¿qué afecta realmente nosotros? Volta el palmbrocas, ¿no? Pastores. Serás mucho más que todavía, porque hay sino que ser, como un sueño. Todos los dos meses, las palmbrocaras solo van a comerse orgánicos. Antes de empezar, las puras samples de los pacientes son collectedos por cada familia. Sería que tienen un número de pesticidas dentro de sus cuerpos. Vamos a recién alaño, los vacantes, los macos, los vacantes. Eseos alimentos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Sí. Entonces, todo lo que se hace es replante y comenzar a comer solo organismo. Luego, se ha tomado otra ruta de cálculos y ahora casi todas las pesticidas desaparecen. ¿Qué es lo que se hace? Vi vet ju väldigt lite om långtidseffekter av att äta mat som har besprutats. Speciellt med tanke på att studier har visat att kemikalier i kombination kan vara långt farligare än kemikalier var och en för sig. När man får höra det här så tänker man framförallt på barnen. Det är många kemikalier som har lämnat deras kroppar och jag vill inte ha tillbaka dem i mina barn. Es un vídeo pequeño que también muestra que estas pesticidas químicas que uno come cuando uno come una lechuga también pueden causar daño al cuerpo y aparte de esto los motivos orgánicos no solo son menos dañinos sino también son más, tienen más beneficios. Es una gráfica que yo encontré por un estudio de Rutgers University de 1995, no sé si es un poco más viejo, pero ese tiene algunos datos pequeños que son súper interesantes, por ejemplo el tomate orgánico contra convencional que es no orgánico, tiene iron que es hierro, un tomate orgánico tiene dos mil veces más hierro que un tomate convencional en este estudio. Una lechuga tiene quinientas veces más hierro que una lechuga convencional, esto también muestra que si son libres de pesticidas químicas crecen más minerales adentro de las frutas y de las verduras orgánicas. Ya les expliqué un poco que es un cultivo orgánico, el producto nuestro es certificado orgánico, entonces yo les voy a explicar un poquito como un producto cuando es certificado orgánico, como llega a esta certificación, eso significa que el producto si es certificado bajo estas tres normas, esta es la norma de Colombia, de la Unión Europea y de los Estados Unidos, significa si el producto final es certificado orgánico bajo estas tres normas, que todos los insumos también necesitan la misma certificación, en nuestro caso es mango, maracuyá y la panela orgánica y estos proveedores solo pueden comprar frutas frescas de campesinos que tienen la certificación orgánica bajo las mismas normas y para estos campesinos les voy a constar como viene este proceso de la certificación orgánica, para una empresa de bebidas para nosotros se demoró algunos nueve meses con preparación, ellos mandan un inspector, después mandan la certificación, para un campesino esta certificación orgánica se demora tres años, tres años enteros en cual tienen que comprobar que no han hecho ningún químico y aparte de esto tienen que pagar anualmente mucha plata, es casi un millón de pesos por año por finca, que muchos campesinos no tienen, aparte de eso ellos tienen que llenar muchos documentos de todas las lechugas que ellos cultivan, cada día tienen que escribir, ok, hoy yo cultivé tres lechugas, esas tres lechugas pesan un kilo, las lavé, yo usé una máquina de pesticidas orgánicas, la lavé y con cual cosa la lavaron, cada día se tienen que sentar en su finca y tienen que escribir lo que hacían y como todos sabemos que campesinos no son los mejores en llenar documentos, ellos son campesinos porque les gusta ensuciarse, madrugar a las cuatro y ir al campo, ellos no quieren volver a las seis de la noche super cansados a llenar algunos documentos, entonces yo creo que los documentos, llenar los documentos yo creo que la tarea más difícil para un campesino para llegar a la certificación, entonces cada año viene un inspector que revisa todos los documentos y revisa cuántas lechugas ha cultivado y todas las cosas, toma análisis del agua, del suelo, de todos los fertilizantes que usa, de todas las pesticidas, de todo, 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 y revisa toda la finca. Requisitos para la certificación que son super bien higiénicos, que todo está bien señalizado porque tienen que decir, la lechuga vino del lote 4C hoy, el 2 de junio, el 3 de junio es del 4C, tienen que escribir casi todo, toda la información, necesitan buenas señalizaciones, necesitan un compost, ya los conté, listo. Y los cultivos certificados orgánicos en este país todavía son super bajos, nosotros incluso en el inicio pensamos que necesitamos encontrar cultivos no certificados orgánicos aquí en Santa Helena, empezar con ellos el proceso de la certificación, sacar una bebida no certificada orgánica y entre tres años llegar a un producto orgánico, certificado orgánico, pero mientras pues en el camino encontramos algunos proveedores, el mango viene del río Magdalena de una asociación de campesinos, el maracuyá viene de Manizales y la panela viene de cerca de Bogotá y nosotros producimos aquí en Sabaneta, entonces todos los insumos ya son certificados orgánicos, entonces gracias a Dios nosotros encontramos en el camino campesinos y asociaciones campesinos que ya llevaban tres años en el proceso, pero todavía es un tema bastante complejo porque aquí en Antioquia hay una sola finca certificada orgánica y esa es la de nuestro amigo en Llano Grande que es super pequeña y ellos no tienen frutas, ellos solo tienen verduras por ahora, pero hay esperanza en este país por este señor, lo llamamos el dios de lo orgánico, se llama Henry López y él es el coordinador de la asociación de campesinos que se llama RECAP, una red de campesinos aquí de Antioquia, él estudió en Alemania, en Berlín, acroecología, una maestría en Alemania, nosotros siempre decimos que él habla alemán mejor que nosotros, él habla súper súper bien, tiene mucho conocimiento sobre todo lo orgánico, con cualquier pregunta siempre vamos por él y nosotros lo encontramos por mucha coincidencia en enero 2014, cuando nosotros iniciamos, fue en las primeras semanas, teníamos un listado con todos los campesinos de Santa Elena y llamamos, yo casi no hablé español y llamé a alguna finca en Santa Elena, hola, hola soy Constantín, ¿tienen moja orgánica? ellos, ¿qué? no, pum, pero en este listado también apareció Henry López, yo lo llamé, nos poníamos a sentar, sí, venga, nos conocíamos en el parque de las luces y la primera pregunta fue, ¿de dónde eres? de Alemania, y él dijo, ah, gut, dann komme auf Deutschland, y nosotros hablamos en alemán, nos sentamos por como cinco horas y él nos ayudó mucho, él también nos ayudó a encontrar campesinos que ya tenían la certificación y él es el coordinador de la reja que desde el año 1992 tienen cultivos orgánicos y él desde el mismo año siempre estaba intentando convencer a los otros a certificarse, desde 1992, 25 años, y él nunca los pudo convencer, y ellos, es súper político, muchas asociaciones campesinos son súper políticos, ellos no lo corían por cosas políticas, solo quieren ganar plata con la certificación, no sé qué, y él estaba súper desilusionado en enero de 2014, él me dijo, Constantín, sinceramente ya lo estoy intentando desde hace 24, en este año fue 22 años, si en este año, hasta el fin de este año no empezamos con la certificación orgánica, yo me voy a ir, me voy a ir a vivir en Alemania, voy a hacer un otro proyecto, porque él estaba en esta lucha por mucho tiempo, estaba súper súper cansado de esta lucha, y nosotros tuvimos una presentación, somos Henrik y yo, sí, somos nosotros, estuvimos un poco más jóvenes, pero tuvimos una presentación en abril de 2014, al frente de toda la asociación de ellos, de la RECA, todos nos escuchaban, y ahí presentamos nuestro sueño, todavía fue un sueño súper lejano, pero hablamos sobre un producto certificado orgánico, y nuestro impacto sostenible y social, todos nos escuchaban, y nos fuimos después, y algunos meses después, Henry López nos llamó otra vez y dijo, hey, están pasando cosas aquí, y no sabemos si fue nuestra charla, o de pronto el ultimátum de Henry López, que dijo que, si en este año no pasará, yo me voy, pero en el mismo año, en noviembre de 2014, diez fincas de la RECA empezaban el proceso de la certificación orgánica, y es decir que en noviembre de 2017, ellos nos sirven como proveedores, que fue, pues, él está más que orgulloso, que ya está en eso, y está más que motivado para trabajar en esta lucha, que no es tan fácil, porque ya están en el proceso de la certificación orgánica, tienen muchos gastos, pero todavía no pueden usar los aceitos, ese es el proceso más difícil, porque manejan los cultivos orgánicos, pero es difícil, pues, cobrar la plata por un producto orgánico, porque no es certificado, y nosotros siempre decimos que les apoyamos con cualquier cosa en el proceso, y cuando empezaron con la certificación, nos llamaban y nos preguntaban si podemos hacer parte, formar parte del aval de confianza de la certificación, entonces yo formo parte con la empresa PROS, en la certificación de hechos, y nosotros hacemos muchas preinspecciones, siempre antes que viene el inspector oficial de la certificación, nos mandan a todas las fincas, revisamos si los documentos están, si están llenados, si todo está bien señalizado, todo bien limpio, y después ellos mandan el inspector, porque valen muchísima plata, que uno se puede perder, si no están listos. En enero de 2014, también, cuando estuvimos buscando fincas aquí, Henry López nos mostró Gabriel, que es un campesino de marinilla, que en 2014 todavía manejó cultivos orgánicos y no orgánicos, y cuando lo visitamos, Henry López lo regañó mucho porque cometió muchos errores, por ejemplo, tenía sus cultivos orgánicos, no, sus cultivos no orgánicos arriba y abajo los cultivos orgánicos, entonces cuando llueve, que pasa, todas las pesticidas químicas se bajan y toda la tierra de los cultivos orgánicos estaba demasiado ácido por esas pesticidas químicas, entonces él tenía que reestructurar todo, él estaba súper enojado y súper desilusionado, casi quería quitar todos los cultivos orgánicos porque no le gustó más. Pero en febrero de 2014, en 2016, en este año, lo visitamos la segunda vez, todavía él tiene camisas amarillas, naranjas, pero es un otro chico, ya está súper motivado, está más que orgulloso a mostrar su finca, todo está señalizado, limpio, y él quitó todos los cultivos que no estaban orgánicos, ya está a 100% orgánico y es una de las 10 fincas de la RECAP que está en el proceso de lo orgánico y él fue lo más feliz a invitar a nosotros otra vez y vimos todo, todo se cambió por 100%, él como persona y toda la finca, fue súper bonita, súper ordenada, fue súper chévere, él tiene sus pesticidas orgánicas ahí, tiene su composte, tiene de todo y cumple todos los requisitos de la certificación orgánica. Y nosotros, porque nosotros queremos ver más gabrieles en este país y nosotros además, como les dijimos, creemos mucho en los beneficios de cultivos orgánicos, queremos llegar a un punto que uno puede tomar la decisión entre una lechuga no orgánica y orgánica, que uno puede ir al éxito y tomar la decisión, si quiere pagar un poco más por algo que es realmente sano o si quiere ahorrar plata por una cosa convencional. Y por eso, por cada botella que nosotros vendemos, si es aquí o si es en un punto de venta o en un evento, nosotros donamos 100 pesos a campesinos que se quieren certificar, pero no tienen los fondos. Y el primer proyecto de este impacto social, tenemos con la RECAP, entonces ya les prestamos plata por la certificación de ellos, con cada botella que nosotros vendemos, viene a este fondo de la RECAP. Y esperemos que vemos muchos, muchos más gabrieles felices que tienen cultivos orgánicos en este país. Listo, eso fue la parte mía, lo voy a ver. Listo, entonces ya escucharon algo sobre el impacto social de nuestro proyecto y yo voy a concluir con la última parte, ya escucharon algo sobre lo orgánico, algo sobre impacto social y ya vamos un poco más hablando sobre la parte sostenible del proyecto. Yo quiero empezar a hablar un poco sobre la sostenibilidad en general. Hola, Wany. Hola. Bien, por acá, ahí sí es. El nivel 1, el nivel más bajo de una sostenibilidad, lo que se puede llamar sostenibilidad, es gestionamos el negocio de una manera segura, eficiente y profitable. Eso es como una sostenibilidad económica. Un proyecto que no funciona, un proyecto que no genera suficientes ingresos para sobrevivir no es un buen proyecto. Eso es entonces una parte de sostenibilidad y hay que tener siempre esto en cuenta. Yo hice un proyecto social hace muchos años cuando era mucho más joven y era como, creamos una NGO, como una organización non-governmental, queremos hacer como alguna competencia para jóvenes que querían ser músicos y ganamos algunos fondos para esta competencia y realizamosla, pero al final nos dimos cuenta que pues podríamos hacerlo, pero los únicos en los cuales nunca pensábamos somos nosotros. Nosotros no teníamos suficiente como fondos calculados para pensar que tenemos también como sobrevivir. Tenemos también que pagar nuestras rentas y todo esto. Entonces, eso sí es una parte de la sostenibilidad, la sostenibilidad económica. Pero encima de esto, esto es como lo que 95% de todos los negocios que sobreviven hacen. Ellos son sostenibles económicamente, cuesta lo que sea, pero nosotros pensamos y creemos en algo más, en alcanzar otros niveles de una sostenibilidad. En nivel 2 se puede decir que compartimos beneficios adicionales donde operamos. Es decir, muy cerca a nuestro medio ambiente, en el sector en el cual trabajamos, abrimos los ojos y vemos que más podemos hacer aparte de ganar plata. Para nosotros eso es por ejemplo la parte de la recap, que nosotros formamos parte de allá de la valla de confianza, les apoyamos cuando podemos financiamente o por lo menos estando allá, dando charlas y motivándoles a seguir en este camino, que como escuchamos es bastante complejo para un campesino. También siempre estamos, nosotros estamos apenas empezando a vender, pero estamos mucho en contacto con nuestros puntos de venta, viendo qué podemos hacer, cómo podemos ayudarles a vender mejor o a hacer mejor cosas en estos puntos de venta. Eso es lo que yo me imagino cuando leo compartimos beneficios adicionales donde operamos. No tiene que ser algo muy lejanos de como, no sé, hacer cosas en Paraguay o en África o en China, pero alrededor se pueden hacer miles de cosas y eso es también parte de la sostenibilidad, porque si todos alrededor viven un poco mejor, nosotros también vamos a vivir un poco mejor. Y lo último, lo más, pues el nivel 3 de sostenibilidad es ayudamos a construir el futuro de un mundo sostenible. Es decir, ¿qué podemos hacer para crear energías o ahorrar cosas o ahorrar insumos o cualquier cosa? ¿Qué podemos hacer para hacer menos basura y crear así un mundo que en total funcionó un poco mejor? No solamente en nuestro alrededor, sino en general, pensando global en un mundo más sostenible. Nosotros, con nuestro proyecto, vamos a intentar siempre de pensar en todos estos tres niveles y no solamente en el primero, como lo hacen muchos empresarios. ¿Cómo lo hacemos nosotros en nuestro caso? Ustedes saben que el vidrio en sí como material es 100% reciclable y eso lo escriben muchos en sus botellas. Y no es una mentira, el vidrio como característica tiene que ser 100% reciclable, lo que es muy bueno. Además, conserva mucho mejor el sabor que un plástico, entonces tiene otros beneficios, pero lo chévere es que es 100% reciclable. Pero la realidad en Colombia es muy diferente. De todos los residuos que se producen en Colombia, solamente entre el 2 y el 17% se reciclan o se se reciclaron en el 2013. Eso es dependiendo de la ciudad. Una ciudad grande que es bastante bueno, relativamente en Colombia es Medellín con casi 17% y en Bogotá, en la capital, es la peor. Ellos solamente reciben 2% de los residuos y son el productor más grande de residuos de todo el país. Entonces ahí, para decirlo de una manera positiva, se puede decir que hay mucho potencial para mejorar. Y nosotros queremos empezar ya a utilizar este potencial que vemos en Colombia. ¿Por qué? Nosotros crecimos en un mundo muy diferente. No queremos decir que Alemania es mejor que Colombia o Colombia es mejor que Alemania. Las cosas son muy diferentes. Pero sí se puede ver que en Alemania una conciencia para el reciclaje y reutilizar de cosas existe o existe ya desde un tiempo un poco más largo. Nosotros crecimos en el mundo con botellas entornables o reciclables. Y las botellas que son reciclables también se reciclan. Si ustedes van a viajar a Alemania o cualquiera que ya ha viajado a Alemania, de pronto ha visto a estos monstruos que se encuentran en cada rincón allá, en cada sector, estos son contenedores para la basura de vidrio. Para lo verde, lo blanco y lo café. Entonces se separa y cada otra semana viene un camión grande para llevarlo y cambiarlo por el otro de estos monstruositos. Y así llegamos en Alemania a un punto de reciclar casi el 98% de los residuos o por lo menos del vidrio. Nos parece algo muy chévere y no es tan complicado. Solamente un poco de esfuerzo adicional y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. ¿De qué soñamos? Nosotros queremos, si algún día somos un startup como muy buen fundado, con mucha plata, lo que queremos es como una caja que es solamente para bebidas y una botella que es retornable. Esa es la señal alemana para una botella retornable. Es decir, una botella que se puede utilizar varias veces. Tú la mandas a lavar profesionalmente, que te viene estéril después y la puedes llenar otra vez. Eso es lo mejor porque es muy bajo en consumo de energía. En el momento, porque no somos un startup con mucha plata, lo que estamos haciendo es algo así. Ustedes ven esta caja por acá. Es una canasta normal, es de la mayorista, de 40 por 50 centímetros. Y lo que ponemos adentro es un cartón, como un separador, se llama separador de cartón. Y ahí nos caben las 35 de nuestras botellas. Y encontramos así una manera de poder hacer la logística con una botella que así se entrega en los bolsos. Esa es calle nueva. Algún día nos compra la recana. La entregamos así en estas canastas plásticas. Ellos lo guardan y ahí ponen todas las botellas vacías después del consumo. Y cuando entregamos a la otra caja, llevamos esta con todas las botellas vacías. Todavía no es posible de reutilizar estas mismas botellas vacías si no las tenemos que quebrar. Nos duele mucho porque produciendo nueva botella consume mucha energía. El horno en Vigado de Huipedar tiene 3000 grados centígrados de temperatura. Entonces esa es mucha energía, es bastante caliente. Entonces eso en el momento todavía tenemos que hacer porque es muy complejo el tema del lavado de botellas. Pero ahí estamos ya empezando a ahorrar por lo menos la basura que va al restaurante. Yo les puedo mostrar aquí que eso es en Vigado también. Al lado de Huipedar hay una fundación que se llama Fundación Socia y ellos reciclan las botellas. Entonces lo que hacemos es entregar en nuestras canastas plásticas estas botellas vacías, todo esto son nuestros, y ellos las quebran y venden todo el vidrio otra vez a Pedar que hace nuevas botellas de ellos. Después de 8 semanas vendiendo ya ahorramos así una tonelada de vidrio que no fue la basura sino fue reciclada. Bueno, ¿cómo es entonces este camino de botellas? Ya lo expliqué un poco con Calle 9, yo voy a repetir esto. Nosotros producimos la bebida, la entregamos en el punto de venta, en este caso verdeo. Ellos entregan las botellas vacías a nosotros, nosotros las entregamos a Socia, y Socia lo venden todo el vidrio otra vez a Huipedar. ¿Y por qué hacemos todo esto? La palabra clave para nosotros es la responsabilidad. Nosotros pensamos que creemos en un mundo donde todo toma la responsabilidad, todo el mundo toma la responsabilidad por todo lo que hacen. Y no solamente las personas que mejor andan en bici, que en carro y toda esta vaina que ahora es muy popular, sino también pensando como un emprendedor, como un empresario, ¿qué puedo hacer yo como empresario con mi empresa para tener una responsabilidad? No solamente una vitalidad económica, que yo me repito, es muy importante, pero ¿qué puedo hacer más para ser más responsable? Comunidad saludable, ¿cómo puedo mejorar la salud de mis empleados y de mis consumidores? Evitar, por ejemplo, pesticidas o otros conservantes o colorantes, otros químicos, cualquier cosa. Y también pensando en el medio ambiente, ¿qué puedo hacer para cuidar el medio ambiente y mejorar un poco este mundo? Eso es como nosotros creamos nuestro proyecto y eso es lo que siempre vamos a tener en cuenta cuando nosotros creamos nuevos productos, porque no solamente queremos hacer un solo jugo, sino ojalá que algún día podamos tener todo un portafolio de productos, pero estas dimensiones nunca se van a perder en el camino. Entonces la conclusión es el éxito en las pequeñas cosas. Ya les conté una tonelada ahorrada. Eso no es mucho comparado con toda la basura que hay en Colombia y en el mundo, pero es un inicio y a nosotros nos parece algo chévere para empezar. Y vamos ojalá aumentando con estos números. Y aparte de esto, para nosotros el éxito está en las pequeñas cosas. Ya tener un jugo después de más de dos años de preparación, de poder entregarlo por acá en Salifán, de venderlo como tal un evento de yoga, hacer degustaciones y escuchar a la gente lo que piensan sobre nuestro jugo y responder las preguntas que de pronto tienen y nada más ser feliz. Eso es lo que a todo el mundo les esperamos, y ustedes también hacen sus proyectos, de también pensar en las pequeñas cosas y así crear. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 ¿Preguntas? ¿Cualquier pregunta? Yo tengo una pregunta. Cuando preguntaron que era muy difícil para el campeonato certificante, ¿es un tema de corrupción política porque no molestan a los grandes empresarios o es un tema porque verdaderamente es muy peligroso si no lo manipulan bien? O sea, ¿es más un tema de corrupción del gobierno o es un tema de salud? Es que la certificación orgánica es un sello de calidad y por eso todo es un poco más complejo. Yo ni creo que es corrupción y yo creo que quieren evitar que la gente se engañe con un sello. Entonces por eso los estándares son súper altos. Ellos tienen que cumplir por tres años siguientes para que tú no puedas tener algo completamente lleno de agroquímicos. Un día decir listo, a partir de hoy nunca los voy a usar otra vez y mañana estoy orgánico. Porque así no es. Tú tienes que manejar estos cultivos orgánicos por tres años. Porque después de tres años es la tierra y las frutas y el suelo si es libre de químicos. Yo creo que por eso. Todo lo de los documentos también me imagino que esa es la pregunta. Hay una cosa que se llama la trazabilidad y es que si este producto tiene una vida de seis meses y se vence o se va mal después de tres meses. Entonces nosotros vamos a llamar a nuestro proveedor de la pulpa de mango y decir, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este mango? De pronto fue mal. Y ellos pueden revisar si decimos que este lote usamos esta y esta pulpa de ellos con el lote. Y ellos saben, en este lote usaban los mangos del campesino Ignacio del lote 4C y pueden revisar hasta el lote y pueden revisar qué pasó que de pronto fue mal ahí. Y esa es la trazabilidad. Y por eso los campesinos tienen que llenar todos los documentos cada día de cuál lechuga viene de cuál lote y si lo lavaron y con qué lo lavaron y esa cosa. Es algo complejo por los estándares de la calidad. Estos sellos son sellos de calidad. Dicen que este producto es realmente sano, es realmente libre de químicos, por eso necesitan los estándares. Claro que sí, que en un mundo perfecto sería todo el contrario. Cada uno que no utiliza nada no necesita cumplir con ningún documento, sino al contrario, todos los que quieren echar estos químicos que tienen que decir claramente lo que echaron y cuál día y por qué. Pero el mundo no es así. Claro. Lastimosamente. Como por lo menos competir de una manera más justa. Por ejemplo, si me venden la lechuza y ellos tuvieron que hacer tanto esfuerzo para que fuera certificada, de alguna manera la otra lechuga debería decir que no tiene guerra o que no tiene que estar uniforme o que no se compren un aparato, pero que igual no van a despertar. Exactamente. Sí. En Ecuador ya hay un tema que ellos ponen en todos los productos, si son frescas o si son procesados, ponen como, hay tres diferentes puntos, ponen un punto verde, amarillo o rojo. Entonces todo lo que es súper alto en azúcares o tiene conservantes o eso, tiene un rojo. Y todo lo que es libre de todo tiene algo verde para mostrar las cosas buenas y no tener que pagar por esto. Esa es una cosa que me parece súper bonito, que es como el contrario, de no decir las cosas buenas y hacer las cosas buenas, pagar muchas cosas para tener este sello de calidad, sino hacerlos malos, verse mal en el mercado. Es como la lucha de todos, tenemos que trabajar en esto para llegar, pues son las empresas grandes que también tienen mucha influencia para que llego el mundo a este mundo, a este punto. Y en Alemania es exactamente lo mismo, todos los productos no orgánicos pueden hacer lo que quieren, no tienen que pagar nada y hay cosas orgánicas, es como un problema global. ¿Cuáles son los puntos de venta donde vendes? Muy buena pregunta. Ahí, como ves, aparece nuestra página web de cada punto SEO. Si tú te acercas a esta página web, hay un mapa de todos los puntos de venta que estamos actualizando hoy día. Porque estamos empezando y cada semana vienen los puntos de venta y puedes incluso hacerte tu camino a tu punto de venta más cercano. Cuando tienes mucha sed, ponete el botón ahí, te manda allá. Además tenemos las redes sociales, lo más activo es el Facebook e Instagram y cada semana ponemos allá los puntos de venta. Si, las alianzas más grandes podríamos decir, de pronto es Verdeo, Ceres, el mercado orgánico aquí. Estamos en Salupan, en Laureles estamos en Vita Integral, estamos en Coliflor por la estación suramericana. Este gramaje, el siembra viva, que hacen domicilios hasta la casa. Es una página en línea que tienen productos nuevos certificados, pero más o menos orgánicos también. Y también tienen nuestro grupo ahí en el portafolio. Sí, y más encuentras en la página. . Salimos de la parte, la parte de acute Mail, que es ... Quizás la curva no es más difícil, pero ya se me queda. Después tenemos un bajo alto. Creo que es un grupo de... Yo sé que... Pero bueno, aquí no hay... ...informalismo. En general, creo que después de un estudio previo, yo no habrá mucho tiempo, mucho, 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 que hay que practicar eso. Yo no sé si es un grupo de... ...y el caso de la obra de la gente, yo creo que es... ...que se va a hacer bien, muchas veces. Y también... ...porque se me hace pedir a su paz. No sé qué tanto se hace para... ...que se va a hacer bien. Yo creo que es tan... ...que decía, se va a estar... ...se va a ser para mí. Yo creo que es un grupo de... ...y la idea de ustedes es... ...en general... ...en fin de estar para ahí. ...que ya hemos... ...haburado un poco de tiempo. No, no, pero para el futuro... ...lo vamos a tener en cuenta. Pero lo que quiero decir es que... ...nosotros, desde hace más de dos años... ...vivimos este sueño y este proyecto... ...y nos fuimos mucho entusiasmados. Y eso es... ...parte de la razón de esto... ...también es que... ...siempre pensábamos... ...que dentro de seis o ocho semanas... ...vamos a vender grupos orgánicos. Lo que pues... ...de retrospectiva... ...era un poco... ...pronto... ...tudo era... ...hoy morir... ...hoy morir... ...hoy morir... ...pero... ...esos están a hacer estas cosas. Si hubiéramos... ...hace dos años... ...y bueno... ...entre dos o tres años... ...vamos a tener algún grupo... ...de pronto en el mercado. ...no sé si... ...lo hemos empezado. Lo del gas... ...nosotros lo vimos como un nicho... ...también... ...un grupo orgánico... ...con gas... ...gaseosa... ...o orgánico... ...lo vimos como nuestro nicho... ...también... ...y es una bebida... ...bastante conocida... ...bastante famosa... ...bastante grande... ...de mercado alemán... ...y nosotros... ...nunca en la vida... ...hemos escuchado... ...ni una vez... ...que... ...el perro inicial... ...para la salud... ...este gas... ...entra... ...lo tomas... ...y de pronto... ...haces... ...y después... ...sale... ...ese cosa no se queda... ...en su... ...en su... ...en su... ...en su... ...y... ...eso fue nuestro... ...eso fue un nicho... ...que nosotros vimos... ...y un nicho... ...siempre... ...también... ...significa... ...que nadie más... ...en el mercado... ...lo hace... ...entonces... ...nuestros asesores... ...por mucho tiempo... ...dijeron que... ...hey... ...lo vamos a encontrar... ...alguna forma... ...y lo intentamos... ...lo intentamos... ...y lo intentamos... ...y llegamos al punto... ...cuando dimos cuenta... ...que no... ...no lo vamos a lograr... ...lastimosamente... ...con esta maquinaria... ...que hay acá... ...nosotros conocemos... ...muchos budos orgánicos... ...con gas... ...en Alemania... ...pero ellos tienen... ...una otra maquinaria... ...esta maquinaria... ...aquí en Colombia no hay... ...por eso... ...por ahora... ...no se pueden alcanzar... ...un punto... ...¿cuando se puede encontrar... ...maquinaria... ...pero... ...cuinaria... ...como... ...si... ...no... ...claro... ...pero... ...es una cosa... ...que... ...obviamente... ...averiguamos... ...es un... ...un... 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 ...de pasteurización... ...se llama... ...y esta... ...máquina... ...eh... ...usar... ...segunda mano... ...vale... ...100 mil dólares... ...y así... ...se terminó... ...este capítulo... ...muy... ...muy rápido... ...sí... ...ya... ...es una máquina grande... ...es decir... ...hay algunas... ...empresas de... ...de... ...cervezas... ...también manejan... ...este... ...un túnel de pasteurización... ...para... ...para... ...la... ...fermentación... ...del producto... ...pero... ...todas las empresas... ...de vidas... ...no prestan... ...el servicio de máquina... ...entonces... ...es siempre la pregunta... ...de la gallina... ...o el hueco... ...de pronto... ...no hay este túnel acá... ...porque nadie quiere... ...hacer... ...un producto... ...un jugo con gas... ...o... ...nadie puede hacer... ...un jugo con gas... ...porque no hay la máquina... ...entonces... ...lo que sabemos... ...que es el máquina que no hay... ...no hay... ...es el proceso... ...tengo... ...estar... ...que es... ...le digo... ...calentar... ...la literatura... ...es... 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 ...de la cifra... ...hay... ...seis... ...todavía... ...sintiendo... ...nuestro soy yo... ...de la naturaleza... ...colonia... ...y... ...los... ...de... ...bueno... ...de la idea... ...hay... ...segur... ...porque... ...todo... ...tiene que ser... ...todo... ...en el mundo... ...en la película... ...colonia... ...no... ...no... ...sintuena grande... ...el desarrollo... ...de... porque todo es más barato y cuando la competencia en el mercado es muy bueno los precios, sobre todo entre una máquina que tiene mil dólares que también empieza a creer en Colombia, está obligando entonces sería pero si sería el sueño que sigue siendo nuestro sueño la cosa siempre son cosas de calidad nosotros necesitamos un producto de buena calidad nosotros producimos en una fábrica profesional con estándares altos todavía artesanal pero tiene estándares súper altos de la certificación de ISO, de eso y eso y fabricar una máquina en algún garaje no se puede entonces sí tiene que ser súper profesional y de todas formas yo me imagino que de pronto tú quieres contactos para llegar a este punto pero eso no es en el corto plazo ¿por qué es el corto plazo? Sí, claro ¿ya que pasó? ¿y después? ¿está a volar? ¿claro? ¿no? ¿se interesa? ¿no es un problema? ¿no? ¿y menos? ¿por qué en Colombia? ah, sí ¿el segundo? ¿qué significa? ¿de cara? bueno ¿por qué en Colombia? esto fue por casualidad de verdad yo estuve por acá para estudiar hice un intercambio en la Universidad de Antioquia en mis estudios yo estudié economía no me hace economía en Berlín hice un cambio y cuando yo llegué estamos en contacto mucho y vimos pues los dos ya con la experiencia en bibliotecas y por acá no existe yo siempre andaba con mucha sed mucho calor en la ciudad de la teatra primavera hay luches marcosas y no era volcánico entonces pensamos que hay una que hay que hacer y ahí es donde empezamos con esta idea y escuchamos a ver unas cosas y pensamos bueno dentro de dos o tres meses no vamos a tener las orgánicas si muy rápido muy fácil bueno y la otra década década es que hacemos lo mejor década fruta y con nosotros empieza la década orgánica no se puede jugar mucho con la década la década orgánica y con década campesinos década cosecha década fruta década botella ya nos gustó para jugar adelante la otra es complementar también la ahorita ya nos dijeron no se encontraba el grupo de ustedes pero ustedes se crecieron con todos los productos orgánicos dos días pues la gente irá a comprar productos orgánicos y quieren comer la zanahoria fea ajá ajá no se puede ir la gente sí muy bien por eso también ayuda nuestro nuestra mapa en la página web porque ahí estamos en varios mercados orgánicos varias tiendas saludables que más que todo ofrecen productos sanos todavía hay pocos productos certificados orgánicos en este país pero hay algunos importados algunos de acá y algunos que son de pronto más o menos orgánicos y no tienen deseo y tú lo puedes pensar y creer o no pero estamos más que todo el enfoque de nosotros son tiendas saludables tiendas orgánicas restaurantes vegetarianos para responder a tu pregunta específicamente productos orgánicos hay en Ceres el mercado orgánico aquí en dos cuadras arriba en Vía Provenza ellos venden de la finca de San San Sebastián de San Sebastián que es de una asociación de campesinos que se llama Penca de Sábila ellos siempre tienen frutas y verduras frescas orgánicas ellos están más o menos en contra de la certificación orgánica son un poco más políticos no se quieren certificar en ningún punto por ahora ese es el punto de ahora pero ellos si invitan a la gente a pasar a las fincas y revisar y mirar que ellos no echan agroquímicos entonces yo también recomiendo esta tienda porque tienen frutas y verduras frescas quien más ofrece frutas frescas hierbabuena en Manila tienen algunos algunas frutas y verduras frescas y las otras tiendas saludables más que todo tienen productos procesados orgánicos y no orgánicos más que todo productos sanos pero muchos de estos no tienen frutas frescas y siembra viva siembra viva tiene sus propias fincas aquí en el oriente creo ellos manejan los domicilios en línea tú puedes ahí no sé comprar 500 gramos de tomate y esto y esto te haces una canasta y ellos te la mandan a la casa y tienen muchas frutas y verduras frescas también más preguntas ¿qué? ¿qué? ¿dónde está el baño? ¿dónde está el baño? allá vamos a preguntar para ellos agradecerles otra vez si no les llegó el tarrito está por acá con las calcomanías para ustedes y el aporte voluntario recordarle entonces que queda para la semana entrante el martes 7 el discreto encanto de los superhéroes viene el profesor Mario Víctor Vázquez de integrante de Quimicomedia y el jueves un estudio de diseño único en el mundo y genialmente diferente Nelson Correa diseñador gráfico ilustrador infantil fundador de la casa de Carlota Medellín los invito a que disfruten la noche hoy tenemos una pancarta muy grande que dice desobediencia civil va a haber música en vivo y que disfruten el resto de la noche y muchas gracias a ustedes otra vez gracias